El municipio de Medialuna implementa alternativas para garantizar la venta de pan a la población a través de encadenamientos productivos con los nuevos actores económicos. Por esa vía estaremos ofertando a la población en diferentes puntos un pan diferenciado que va a costar el valor de 60 pesos. Eso va a ser en los puntos fundamentales de la cabecera, empezando en la parte del bongo, el edificio, las dos panerías cabeceras como es el BAPEY y la panería de la calidad, así como la dulce de Medialuna, se va a poner un nivel de pan todos los días para que nuestro pueblo pueda adquirirlo de esa manera. El producto será regulado para que llegue a mayor cantidad de personas y evitar la reventa del pan con un costo de 60 pesos. No se va a vender más de cuatro panes para que todo el mundo pueda alcanzar el pan y evitar que los revendedores nos lo cojan y nos lo vendan a un precio superior porque es el valor del pan, 60 pesos. ¿Hasta un horario determinado? Sí, estamos pensando en abrir los mostradores como siempre, 6 de la mañana y estén vendiendo el pan de esa forma hasta las 12, 1 de la tarde. De luego, en el horario por la tarde, ya que no asistió, sí venderemos de forma, ya lo que quieran comprar para que no se nos quede el pan de un día para el otro. Estaremos ofertando a la población en diferentes puntos un pan diferenciado que va a costar el valor de 60 pesos. Entonces, eso va a ser en los puntos fundamentales de la cabecera, empezando en la parte del bongo, edificio, las dos panerías cabeceras como es el BAPEI y la panería de la calidad, así como la dulcería de la medida, se va a poner un nivel de pan todos los días para que nuestro pueblo pueda adquirirlo de esa manera. En el caso de los consejos populares, se ofertarán galletas de sal y el pan llegará a través de las ferias organizadas en la semana, según informó el director de la industria alimentaria en el municipio. Ese pan no lleva extensores, simplemente es con harina de calidad y no va a tener ningún tipo de problema. El poroso es diferenciado y el precio es diferente. Una iniciativa para garantizar la venta de pan ante las limitaciones con harina de trigo para la venta normada del producto. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.